Cerca de 1.400 estudiantes de las zonas de Acerí, San Ramón, Alajolinda y Cercero se verán beneficiados con la construcción de colegios técnicos profesionales. Veamos la siguiente información. Los jóvenes de estas zonas ahora cuentan con nuevas opciones de estudio y la posibilidad de llegar a la universidad con especialidades como informática empresarial, ejecutivo para centros de servicio, administración, entre otros. Será una gran ayuda tanto por lo que es la economía, sabemos muy bien que la situación social del país y de nuestros jóvenes no es a veces la más adecuada, entonces esto es una oportunidad para abrir nuevas perspectivas de trabajo. En Alajolinda el colegio técnico cuenta con 234 estudiantes, 144 de séptimo nivel y 90 de décimo, undécimo y dociavo año. El colegio técnico profesional de Cercero cuenta con 305 estudiantes y una inversión estimada de 310 millones de colones. En Calle Zamora 460 estudiantes se beneficiarán con la planta física del colegio que superó en primera etapa las 512 millones de colones y ya se está trabajando en la segunda etapa. En total el Ministerio de Educación Pública destinará más de mil millones de colones. Por su parte en Acerí 500 estudiantes estrenaron las instalaciones de su colegio con una inversión que superó los 815 millones de colones y la segunda etapa cuenta con 660 millones de colones. Con esta inversión del Ministerio de Educación se mejora gran parte de la educación técnica profesional del país, informó María José Chinchilla para Noticias Udíaz.